Muchas personas me preguntan qué ocurre si toco un perro con sarna. ¿Me puedo contagiar? ¿Qué me va a pasar? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? A esas y hay muchas más preguntas es a lo que os voy a intentar dar respuesta en este vídeo. Muchas gracias. Mirad, hay seis tipos de sarna, pero de los seis tipos de sarna que pueden afectar a nuestros perros, hay solamente tres con posible capacidad de contagio a humanos. Estamos hablando concretamente de la sarna sarcóptica, la sarna otodéctica, es decir, la que afecta a los oídos, y la sarna neumonisoides, que es un tipo de sarna muy raro, muy poco frecuente, y que afecta a los senos paranasales de los perros. Estas dos últimas, la sarna otodéctica y la sarna por neumonisoides, es muy muy raro que puedan dar problemas en humanos. Tienen que ser personas que padezcan algún tipo de alteración en su sistema inmunitario que favorezca este tipo de contaminación. La única que verdaderamente es grave y que con cierta frecuencia se puede contaminar a los humanos es la sarna sarcóptica del perro. La sarna sarcóptica del perro está producida por el sarcoptes escabiei, variedad canis. Es un tipo de ácaro, es decir, es un tipo de araña que tiene ocho patas y que tiene como característica principal que tras el aparellamiento entre los machos y las hembras de este tipo de ácaro, la hembra escava galerías en la piel del perro para poner sus huevos. Esto, como os podéis imaginar y como ya os he contado en otros vídeos, lo que acaba provocando es mucho dolor, mucha inflamación y os dejo por aquí algún vídeo donde os explico en qué consiste la sarna sarcóptica del perro. Cuando tocamos o acariciamos a un perro con sarna sarcóptica, sí que es posible y relativamente frecuente que pueda contagiarse a los humanos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Todas las especies animales tenemos nuestra sarna, incluidos los humanos, y la sarna del humano es el sarcóptes, ese es el sarcóptes escabiei, variedad hominis. Son muy parecidos, la sarna del perro con la sarna del humano. Lo que ocurre es que el ácaro de la sarna del perro salta al humano, en el humano va a excavar las mismas galerías que hacía en el perro, es decir, vamos a ver trayectos en la piel muy dolorosos, que se inflaman, que duelen, pero afortunadamente es un proceso que se denomina autolimitante y que suele curar con el tiempo con un tratamiento muy ligero de ayuda, ya que la sarna del perro no acaba de completar el ciclo biológico en las personas. En ese sentido podemos estar hasta ciertamente tranquilos. Os preguntaréis, bueno, entonces, ¿y la sarna de los humanos con qué síntomas da? Pues bueno, en un principio va a ser un poco complicado diferenciar por los síntomas si tenemos una sarna porque nos hemos contaminado por contacto con una persona con sarna o bien porque no se ha contagiado a un perro, ya que los síntomas son muy similares, es decir, dolor, inflamación de la piel, enrojecimiento, picor muy, muy, muy agudo. Veremos en nuestra piel la formación de esas galerías que os he comentado antes que aparecían en el perro y nos llamará también bastante la atención que estas galerías se van a dar sobre todo en zonas donde nuestra piel es más delgada, más finita. O sea, me refiero, por ejemplo, a los espacios entre los dedos, a nivel de la cintura, en los glúteos, en la zona genital, en las mujeres, en los rebordes de los pechos. Son zonas donde la piel es más sensible y donde el parásito va a tener más facilidad para generar esas galerías. En algunos casos, sobre todo en la zona genital, es un sitio de mucha prevalencia, es un sitio donde el ácaro se va a encontrar muy a gusto, ya que es una zona oscura, es una zona que de por sí es húmeda y la piel es especialmente delgada. Ahí nos pueden dar síntomas que nos pueden llegar a confundir con otros tipos de enfermedades parasitarias, como pueden ser la aparición de ladillas, es el picor, para que os hagáis una idea, es muy similar. Por lo tanto, y como resumen, la sarna del perro, la sarna sarcóptica, es una enfermedad que se puede contagiar al hombre, es decir, es lo que se conoce como una zoonosis. Los síntomas que da la sarna en los humanos, ya os he comentado, picor, aparición de galerías, aparición de mucho de enrojecimiento generalizado, una ligera pérdida de pelo en las zonas donde aparece esta sarna, se forman vesículas porque nos rascamos, estas vesículas se llenan de líquido, las rompemos, esto favorece la expansión de la sarna, a priori, pues es muy similar a lo que veíamos en los perros. El diagnóstico, un dermatólogo lo va a tener fácil, tomará una muestra de piel, se observa a microscopio y es relativamente sencillo observar a la cara o de la sarna humana. Y en cuanto al tratamiento, que seguramente es lo que más os preocupa, pues los tratamientos consisten básicamente en el uso de cremas a base de permectrinas, es un insecticida que funciona muy bien, estas cremas se esparcen por la piel y acaban matando al parásito. En los casos donde los problemas de sarna suelen ser más acuciantes, pues lo que se utiliza también es un tratamiento vía oral a base de ivermectina, de la misma manera que os comenté en perros, es muy similar el tratamiento. Y para calmar el dolor y el picor suelen darse cremas con corticoides. Estas cremas con corticoides debéis tener cuidado porque no es muy conveniente que las utilicéis durante mucho tiempo, ya que lo que van a hacer es enmascarar, es decir, van a calmar el dolor y la inflamación de la piel, pero no van a matar al ácaro. Y esto puede dificultar a vuestro médico el diagnóstico exacto y correcto de la enfermedad. En definitiva, esto es un poquito a grandes rasgos en que consiste la sarna humana, saber que la sarna del perro, especialmente la sarna sarcóptica, es una zoonosis que se puede transmitir, con lo cual, cuando sospechéis siempre de que vuestro perro pueda tener sarna, acercaros siempre a él con protección, especialmente en el caso de los niños y sobre todo en personas de una cierta edad, ancianos y personas mayores, deben tener especialmente cuidado a la hora de acercarse a un perro con un cuadro de sarna. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Y suscribiros al canal. Gracias. Gracias.